En este video contaré 12 cosas que hacen los perros y el significado detrás de ellas. Te invito a que veas el video completo ya que la primera es la que nos intriga más. Número 12. ¿Por qué los perros lamen? Los perros lamen por varias razones. Lamen para comunicar, para limpiar, para mostrar afecto y para marcar su territorio con su olor. También pueden lamer como una forma de autocalmante o para obtener atención. Sin embargo, si el lamer se vuelve excesivo o causa problemas de salud, es importante consultar a un veterinario o entrenador de perros para obtener ayuda adicional. Número 11. Dormir en forma de rosquilla. Los perros duermen en forma de rosquilla para proteger sus órganos vitales y mantener su cuerpo caliente. También les permite estar preparados para responder rápidamente a cualquier amenaza u oportunidad de caza. Además, al dormir en una posición cerrada, los perros pueden ahorrar energía y mantener su cuerpo en un estado de alerta. Es una posición natural para ellos y no requiere ninguna intervención especial. Número 11. Marcado con orina. Los perros marcan con orina como una forma de comunicar con otros perros. La marcación con orina es un comportamiento natural y normal en los perros, especialmente en los machos. La orina contiene feromonas, que son sustancias químicas que transmiten información sobre la edad, el estado reproductivo y el estado social de un perro. Al marcar con orina, un perro puede indicar su presencia y su territorio a otros perros y puede también indicar su disponibilidad para aparearse. Sin embargo, si el comportamiento se vuelve excesivo, es importante consultar a un veterinario. Número 9. ¿Por qué bostezan los perros? Los perros bostezan como una forma de regular su temperatura cerebral, relajarse y comunicar. El bostezo también puede indicar aburrimiento, sueño, ansiedad o estrés cuando se sienten ansiosos, como cuando están en un entorno nuevo o están rodeados de otros perros. Además, los perros pueden bostezar como una forma de imitar a su dueño o como una respuesta a un estímulo ambiental como el bostezo de otro animal o humano. Número 8. ¿Por qué cavan los perros? Los perros, cuando cavan, adquieren un comportamiento normal y puede ser causado por varias razones, como buscar comida, jugar o esconder objetos. Algunos perros también pueden cavar para buscar refugio o para crear un lugar para dormir. También pueden cavar para refrescarse en un caluroso día de verano. Número 7. ¿Por qué los perros arrastran el trasero por el suelo? Los perros pueden arrastrar el trasero por el suelo por varias razones. Una de las razones más comunes es una infección o irritación en las áreas anales. También puede ser causado por problemas de salud como las hemorroides o alergia o una enfermedad del tracto digestivo. Otras posibles causas incluyen un parásito, una reacción a un producto químico o simplemente un comportamiento inusual. Es importante llevar a tu perro al veterinario para determinar la causa exacta y recibir un tratamiento adecuado. Número 6. ¿Por qué los perros patean cuando les rascas en la barriga? Los perros pueden patear cuando se les rasca la barriga debido a una respuesta refleja conocida como marcha refleja. Esta respuesta se activa cuando una sensación específica se siente en un área determinada del cuerpo, que en este caso es la barriga, ya que activas los nervios debajo de la piel que cuestionan conectadas a su médula espinal. Es una respuesta normal y puede variar de perro a perro. Número 5. ¿Por qué los perros aullan? Los perros pueden aullar por varias razones. Una de las razones más comunes es la comunicación con otros perros. Los perros pueden aullar para llamar a otros perros o para responder a los aullidos de otros perros. También pueden aullar porque se sienten solos, ansiosos o aburridos. Algunos perros también pueden aullar como respuesta a estímulos ambientales, como sirenas de vehículos o truenos. Otros pueden aullar debido a un problema médico o dolor, como las enfermedades del oído o problemas de la columna vertebral. Es importante observar a tu perro para determinar la causa exacta. Número 4. ¿Por qué los perros patean después de hacer caca? Los perros pueden patear después de hacer caca debido a un comportamiento conocido como cubrimiento de rastros. Este comportamiento es una forma de marcar su territorio o de ocultar su olor para evitar que otros animales lo detecten. Pateando la tierra o la hierba después de hacer sus necesidades, los perros pueden difundir su olor y cubrir el olor con sus excrementos. También puede ser simplemente un comportamiento inusual. No tiene ninguna relación con un problema médico o de salud. Número 3. ¿Por qué los perros duermen sobre tu ropa? Los perros pueden dormir sobre tu ropa por varias razones. Una de las razones más comunes es que les gusta el olor de su dueño, ya que se sienten seguros y cómodos con él. Otro motivo es que les des una sensación de confort y seguridad similar a estar cerca de su amo. Además, la ropa puede proporcionar una superficie suave y cálida para dormir. Número 2. ¿Por qué los perros destrozan los muebles? Los perros pueden destrozar los muebles por varias razones. Una de las razones más comunes es el aburrimiento o falta de ejercicio. Si un perro no tiene suficiente estimulación mental o física, puede buscar formas de entretenerse como masticar o rasgar muebles. Otra forma posible razón es la ansiedad o el estrés. Los perros pueden masticar o rasgar muebles para liberar energía acumulada o como una forma de autocalmante. También puede ser un comportamiento innato a algunas razas con más problemas a masticar y destruir objetos. Es importante proporcionar suficiente ejercicio y estimulación mental para tu perro y también establecer límites claros y entrenarlo adecuadamente. Número 1. ¿Por qué los perros montan? Cuando un perro comienza a montarse sobre la pierna de su amo, genera una situación muy confusa e incómoda. Normalmente lo pueden hacer por juego, por estrés intenso, sobre excitación o bien frustración. Por ejemplo, puede ser que el perro nos esté pidiendo jugar o simplemente quiera nuestra atención y si no la consigue se frustre y empieza a montar o bien a nosotros u otro objeto o individuo. Gracias. 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 Gracias.